¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros aquí en la 8 Mediterráneo y en este fin de semana en el que celebramos la campaña contra el hambre promovida por la ONG Católica Manos Unidas. Así que vamos a dedicar el espacio de hoy a reflexionar sobre esta terrible alacra que afecta a la mayor parte de la población mundial y conocemos también distintas maneras para que todos y cada uno de nosotros a través de Manos Unidas podamos colaborar para erradicar este gran problema. Así es, nos referimos a la campaña de Manos Unidas que lleva como el lema quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú y hace referencia a los países menos desarrollados, aquellos que se dedican a la agricultura. Son ellos los que sufren mucho más y se ven más perjudicados por la falta de cuidado al medio ambiente. Y es por eso que hoy les traemos una entrevista especial en Plató. Quédense con nosotros que enseguida comenzamos con Encuentros. Bien, pues entramos ya en materia. Decía el Papa San Juan Pablo II que el hambre en el mundo se trataba de la urgencia de entre todas las urgencias. Lo recuerda, por ejemplo, esta semana a través de su carta semanal el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, que dedica esa carta pastoral de esta semana precisamente a hablar de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Nosotros también hoy aquí en Encuentros vamos a reflexionar sobre ella con los dos invitados que tenemos aquí en nuestro plató. Por un lado está con nosotros Ana Ruiz, que es la presidenta delegada de Manos Unidas en Valencia. Muy buenos días, Ana. Bienvenida. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Y también nos acompaña el sacerdote y padre blanco Manuel Fernández García. Muy buenos días, don Manuel. Manuel Fernández, que es misionero en el Congo desde hace pues nada menos que 25 años, ¿no? Así es. Bueno, enseguida hablaremos también de los proyectos que desarrolla algunos dios muy bonitos, proyectos por la paz, para niños que han vivido la guerra y reflexionaremos también sobre la realidad del hambre en esa parte también de África. Antes, si les parece, podemos ver el vídeo que ha preparado Manos Unidas para esta campaña del hambre de este año que tiene como lema, quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Vamos a ver esta ambientación a través de un vídeo y enseguida comentamos. Bueno. Sequías. Inundaciones. Contaminación. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. El grito de la tierra y el de las personas empobrecidas, de las que pasan hambre, son uno solo. Es el mismo grito. Porque muchos de los problemas medioambientales tienen su causa y su efecto en el ser humano. Y, sobre todo, en las personas de las zonas más pobres y deprimidas del planeta. Principales víctimas del cambio climático, de la contaminación y de la sobreexplotación de los recursos. Nuestros derechos no son negociables. Ellos no les importa la vida. Ellos lo que quieren es saquear, destruir, contaminar el territorio donde nosotros vivimos. En Manos Unidas promovemos proyectos que dan respuesta al sufrimiento de las personas, que combaten las causas y buscan soluciones. Proyectos de agroecología, sistemas de emprendimiento a pequeña escala, formación y capacitación. Proyectos en favor de la igualdad. La tierra está cambiando. Y con ella el clima, que ha dejado de seguir patrones conocidos durante siglos. Por ello, Manos Unidas apoya proyectos que ayudan a las comunidades más pobres y afectadas por estos cambios a entender esta nueva realidad y adaptarse a ella. Trabajamos también en iniciativas de apoyo a los cada vez más numerosos migrantes climáticos en las zonas más pobres del planeta. El maltrato al planeta es una violación de los derechos humanos, especialmente de las personas más pobres y vulnerables, y atenta contra su dignidad y sus posibilidades de desarrollo. Los comportamientos del norte, nuestros estilos de vida, son causa importante de muchos de los problemas del sur. Por eso, también desde aquí tenemos que actuar. Solo transformando nuestro modo de vivir será la vida posible en el futuro. Hay que ponerse en marcha ya, buscar soluciones y trabajar para mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables, de los que sufren. En Manos Unidas, la organización de la Iglesia Católica para el Desarrollo, lo hacemos todos los días, con toda nuestra energía, con ilusión y con empeño. Bien, pues ese es el vídeo de Manos Unidas para la campaña de este año contra el hambre. Hay muchas maneras, Ana, de acercarnos a la realidad del hambre. Es un problema muy complejo, pero este año en particular, en Manos Unidas, queréis que reflexionemos, porque es muy importante, también la incidencia que tiene el cuidado del medio ambiente directamente en el problema del hambre. Efectivamente, la relación entre el hambre y el mundo y el cuidado del planeta es muy cercana, porque resulta que nosotros, en nuestros países desarrollados, somos los que realmente estamos incidiendo en el cambio climático, incidiendo en consumir más recursos de los necesarios, y esto produce una serie de sequías, produce inundaciones, produce desertización, y los que más lo sufren son precisamente aquellos países que no tienen culpa de nada de ello, y son los que viven en medios rurales, el 85% de estos países viven en medios rurales, estas gentes, tienen una agricultura de subsistencia, viven de lo que les dan la naturaleza, de lo que les dan los ríos, si estos ríos están contaminados, si hay desertización, si el agua que viven es contaminada, tienen diarreas, tienen tifus, estas personas acaban muriendo, o si no, tienen que acabar emigrando. Se supone que por el 2050, más de 140 millones de personas del África subsahariana, de Sudamérica y de Asia, tendrán que salir de sus tierras, tendrán que salir de sus casas, de sus costumbres, de su cultura, para buscarse otros medios de vida, porque allí no pueden subsistir. Y todo esto es debido al cambio climático, es lo que nos está diciendo el Papa en la encíclica, en la laudato, sí, el clamor de la tierra, el clamor de las gentes, no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar callados. Es algo que, por la razón, porque ya hay muchísimas instituciones, yo creo que es un clamor ya a nivel mundial, que la gente ya se está dando cuenta de que esto repercute en nosotros, pero nosotros como cristianos, creo que tenemos que tener, no simplemente por la razón, sino por fe, tenemos que hacer algo, tenemos que movernos, tenemos que luchar para que esto no siga avanzando, para que estos hermanos nuestros sigan pudiendo subsistir con su medio de vida, que ha sido el que han tenido hasta ahora. Hay luego, y se percibe en nuestra sociedad, una mayor sensibilización contra el hambre, también ecológica, parece que hay un llamamiento más claro a la sostenibilidad en el planeta, en lo que es la producción de nuestros recursos, el uso de estos recursos, pero al mismo tiempo también a veces nos puede costar tomar conciencia de que nuestro propio consumo, nuestros propios hogares, el nuestro, el de nuestras familias, también repercute directamente en la pobreza en estos países. Es así, efectivamente, consumimos más de lo que necesitamos y para producir todo esto se necesita más agua, se necesita más energía, todo esto repercute en el cambio climático. Entonces tenemos que ser conscientes, reflexionar, de que no podemos seguir viviendo de esta manera, tenemos que pensar, tenemos que vivir lógicamente bien, pero no tenemos por qué despilfarrar, se despilfarra comida, se despilfarra energía, se despilfarra agua, se despilfarra gasolina, tenemos que comprar los productos cercanos, porque todo esto que viene de fuera también es lo mismo, todos son gastos superfluos que se derrochan y que se tiran. Entonces creo que tenemos que reflexionar sobre nuestra manera de vivir. Se puede vivir de muchas maneras y creo que no es necesario despilfarrar tanto como despilfarramos. Creo que el pecado ecológico que está hablando ya el Papa sobre ello es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Tal vez es un nuevo pecado del cual no habíamos oído hablar, pero que actualmente tenemos que tener en cuenta y tenemos que intentar cambiar nuestra manera de pensar en cuanto al consumo. Manuel, ¿cómo se encarna en el Congo esta denuncia que hace Manos Unidas? Tú tienes 25 años allí como misionero y has visto el Congo en un momento de paz, en momentos de guerra y ahora en la posguerra. ¿Cómo se encarna esta denuncia, esta falta de cuidado al medioambiente? ¿Cómo ha afectado al pueblo congoleño? Bueno, pues el Congo es un país riquísimo. Siempre se está hablando de la Amazonía como un gran pulmón del mundo, pero ahí tenemos el segundo gran pulmón de la selva en el Congo, en todos esos países del África Central. Y una de las cosas de este cambio que está habiendo en el mundo es, primero, en la agricultura. Se está notando una barbaridad. Antes los agricultores tenían un ciclo y sabían cuándo sembrar, sabían que en tal época iba a llover. Y ahora están desquiciados. Ese ciclo se ha roto de una manera o de otra y entonces la agricultura no funciona como antes. La selva, una selva milenaria con madera preciosa, maravillosa, pues bueno, se está talando y no hay denuncias. Y esa madera no se queda allí y sale, sale del país. Y eso, pues desgraciadamente, tampoco influye en el desarrollo de la gente. Y eso, pues es que Occidente, el que compra esas maderas, alguien tiene que comprarlas. Y entonces ahí hay una consecuencia muy grave de lo que está pasando en nuestro mundo de hoy. Y esta campaña de Manos Unidas de este año, pues viene muy bien para eso, para que tomemos conciencia de que nuestras actitudes aquí, en Occidente, tienen mucha repercusión en esos mundos. En esos mundos que llamamos todavía, por desgracia, pues países en desarrollo, en vía de desarrollo, o subdesarrollados. A veces están en esa situación porque no los dejamos. Se habla mucho, y tú lo dices, de la Amazonía y cómo la gente de esas tierras tienen tanto amor por la naturaleza y tanta conexión con lo que dicen la madre tierra, con la agricultura, con las plantas, los animales. ¿Cómo es la relación del congoleño también con la naturaleza? Esta es también la agricultura, su principal forma de subsistencia. Sí, la agricultura y la ganadería y la pesca también se llama la región de los grandes lagos. Congo solamente tiene tres o cuatro lagos grandísimos. El lago Alberto está compartido con Uganda. O sea que también hay esas tres partes, la agricultura, la ganadería y la pesca, que es la base de esta gente. Y tienen una relación muy bonita con la naturaleza. Bueno, la defienden a su manera. La defienden, pero en esa agricultura necesitan ellos mismos. Antes, cuando un terreno ya había dado lo suficiente de comida, pues tenían que irse a otro. Y entonces ellos mismos talaban lo que necesitaban. Y entonces, bueno, pues hay esa relación bonita con la naturaleza, pero necesitan eso, necesitaban. Y ahora lo que está pasando es que con las guerras que hemos provocado, digo hemos provocado porque tenemos cierta relación y cierta influencia nosotros también los occidentales, digamos, sobre todo Estados Unidos, y, bueno, pues se está talando. Pero miles y miles de hectáreas y también están diciendo últimamente que hay fuego, como el fuego que ha pasado en Amazonía. Bueno, pues allí también hay y nadie habla. Y entonces yo pienso que una de las cosas también que yo quería añadir a lo que tú has dicho es esa indiferencia a veces que hay en el mundo occidental. Esa indiferencia hacia esos pueblos que estamos explotando. De una manera o de otra. Y entonces, pues, yo pienso que el congoleño en sí es una persona muy arraigada a la tierra. Y entonces le tiene un gran cariño. Eso vamos... Es un país también muy minero. Y entonces, pues bueno, la parte donde yo estaba últimamente en Bunia, pues hay una parroquia que se llama Kilomina. Y Kilomina es porque hay allí una cantidad de oro que dice la gente que incluso cuando van marchando te están encontrando oro para decir que hay mucho. Y entonces, pues, tienen una relación bonita. Bonita con la... Pero últimamente yo me parece que está cambiando. Está cambiando por ese deseo de ganar dinero rápido. Y entonces, pues bueno, ¿qué hay que talar? Pues se tala. ¿Que hay que consumir más oro de lo que la tierra antes se necesitaba? Pues se hace. Y entonces, pues ahí también estamos provocando un desequilibrio entre el cariño que le tenían ellos a su tierra y ese deseo de consumismo también que estamos metiendo poco a poco en el corazón de esa gente. En vista de todas estas situaciones que se dan en el Congo, ¿cuál es la labor que realizan los padres blancos? Sé que hay varios proyectos que están llevando a cabo. Hay un centro pedagógico, salas de analfabetización, también para ayudarlos a leer, a escribir. Y un proyecto que tienen ustedes que es el de la Escuela de Paz, que tengo entendido ayuda a superar estos traumas de las épocas de la guerra a los niños, a los jóvenes. Cuéntanos en qué consisten estos proyectos. Bueno, pues el último proyecto del que nos ayudó Manos Unidas, pues casi el 100%, fue ese centro pedagógico. Y en ese centro pedagógico, pues fijaos en esa ciudad maravillosa que tiene últimamente a causa de las guerras y eso, y de la inseguridad, pues yo pienso que llegaremos ya a los 500.000 habitantes. Una ciudad que era pequeñita, en tiempo de los belgas, donde tenían electricidad, y que todavía siguen las turbinas de tiempo de los belgas, y dan una poquita electricidad a una parte de la ciudad, pues, bueno, tuvo una guerra en el 2002 al 2003, también provocada del exterior. Pero esa guerra tuvo una influencia enorme entre las dos etnias, grandes etnias que hay allí. Hay más etnias, pero esas dos que eran también un poquito como los Tutsi y los Hutus, allí son Gema y Lendus, que son unos pastores y otros agricultores. Y bueno, se armó una muy fuerte, y en el 2003, pues, bueno, se terminó por una causa u otra, y entonces se hizo este proyecto a la Escuela de la Paz. Y entonces intentamos traer a los chavales, sobre todo a los niños y a los jovencillos, que habían sufrido esta guerra, y entonces, pues, a través de unas técnicas, unas técnicas de teatro, de expresión, de escritura, de cine, le poníamos Charlie Chaplin, que hay una escena preciosa para el tema de la no violencia. Y entonces, pues, a través de esas técnicas, se le iba inculcando ese deseo que la persona tiene de paz. Sí, una animación a la paz, a los valores humanos también. Ahí está. Y entonces, la relación que esas personas tienen que tener con el vecino, que no es de su etnia, pero que está allí, y entonces, y esas técnicas se hacían con las dos etnias, y con otras, que habían sufrido también, y entonces, pues, se ha llegado a un equilibrio, un equilibrio. Y hoy en día, pues, ese centro pedagógico, pues, acoge, vamos, siempre ha sido así, durante la guerra también, pues, todas las etnias están representadas en el centro. Y ahí no hay luchas, no hay discusiones, se hacen las cosas, pues, y yo pienso que esto, este proyecto de la escuela de la paz, ha conseguido eso, su objetivo. que es el estar unidos sin pensar que el vecino es de una etnia, es de otra, o es extranjero, y entonces, pues, son proyectos muy bonitos que gracias a Manos Unidas, pues, estamos ayudando a esa gente a evitar otras guerras. Estrechar lazos también. Estrechar lazos entre ellos, y eso de la agricultura, fijaos, que a veces, pues, se tienen otra, otra, otra necesidad, digamos, allí yo me parece a mí que más bien todavía estamos en la subsistencia, y entonces, esto del ocio, esto de plantar, de plantar, pues, unas flores al lado de la, pues, eso todavía no, no se está, no está en el corazón de esta gente, pues, entonces, prefieren plantar que es normal, pues, un avocatier, una, una, un, un, frutas, aguacates, aguacates, o papayas, o, y, pues, bueno, es normal, que plantar, que plantar, pero últimamente se está dando, incluso en, en, en algunos campos de refugiados, gente que, que alrededor de sus tiendas, o alrededor de sus casas de adobe, pues, están plantando su, su flor y es, vamos, es una preciosidad cuando ves esa escena en un país, pues, eso que, que a veces, no es que tengan hambre, allí yo en el Congo, en el Malís, he visto gente que ha pasado hambre, pero en el Congo, en principio, puede ser que haya desnutrición, pero hambre yo, no, no podemos decir que, que el congoleño pase hambre, y entonces, pues, te da una, una impresión agradable, es decir, mira, que, que esto está cambiando, que esto está cambiando también. Y cambia, padre Manuel, entre otras cosas, gracias como decía usted mismo, a esa colaboración de Manos Unidas a través de esos proyectos y este año, por ejemplo, desde la delegación de Valencia se van a financiar, ¿no?, una serie de proyectos de cooperación, ¿no? vamos a financiar unos nueve proyectos, tenemos unos proyectos en Sudamérica, en Bolivia, tenemos proyectos en República Dominicana, en Colombia, dos, tenemos dos de ellos, están dedicados a la promoción de la mujer, al empoderamiento de la mujer, la mujer en estos países indígenas, no sé si os acordáis que el año pasado estuvo aquí Lisette, era una colaboradora, aquí en el programa, una colaboradora nuestra en Sudamérica, en México, esta mujer trabajaba con las indígenas, mujeres que no saben ni siquiera hablar español y son mujeres maltratadas, explotadas, y esta tenía ahí una asociación que Manos Mínez ayudaba para enseñarles los derechos que tenían esas mujeres, incluso las llevaban a la ciudad para las denuncias pertinentes y tal, porque no sabían ni hablar castellano, entonces la mujer normalmente en estos países está muy maltratada y tenemos dos de los proyectos, son de empoderamiento de la mujer, otros dos son también agropecuarios, también incidiendo en el cambio climático, en el agua, en la potabilización, y después tenemos en África, tenemos en Zimbabue en concreto un proyecto del cual se van a encargar los colegios y las parroquias de Valencia, que es la ampliación de un colegio, un colegio de unos 450 alumnos, tenemos también otro en Etiopía, y en la India tenemos dos proyectos, uno para niños que padecen en la sordera y otro para mujeres parturientas que tienen dificultades con los partos para la mortalidad infantil y de las parturientas. Quizás podríamos ver una imagen de ese colegio de Zimbabue que su ampliación va a ser financiada, ¿no? Sí, sí, sí. A través de los colegios católicos aquí de la diócesis, pero se puede colaborar de muchas más maneras, ¿no? A través de las cenas del hambre que este mes se desarrolla. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Manos Unidas se financia a través de los socios, a quien hago un llamamiento para que la gente se asocie, a través de la campaña del segundo domingo de febrero, que es este domingo, en las colectas de las parroquias. Después, en concreto, en Valencia tenemos ochenta y tantas comarcales. Esto quiere decir que son mujeres, grupos de señoras que se ocupan en muchos pueblos de Manos Unidas y de realizar actividades como mercadillos, conciertos, teatros, la cena del hambre. O sea, que tenemos financiación por muchos medios. Realmente, en concreto, en Valencia es alrededor de dos millones de pesetas, lo que solemos recoger al año. En toda España es alrededor de cuarenta y siete, cuarenta y ocho millones y solo el doce por cien viene de las administraciones públicas. Con lo cual, todo el resto, el ochenta y ocho por cien viene de donativos, de empresas, de las actividades. O sea, que la gente, la verdad, es que colabora y coopera. Bueno, pues esperemos que con toda esta denuncia y también con esta invitación a colaborar a que tengamos un consumo más sostenible, a que podamos sensibilizarnos con lo mal que nos están pasando. Es curioso, porque desde Occidente es difícil tener esa conciencia de que la mayor parte de nuestros hermanos, de nuestros semejantes, resulta que pasan hambre en el mundo. Desde la conciencia del Estado, digamos así, del bienestar en Occidente es complicado, pero cuando, bueno, pues entidades como vosotros nos ponéis un poco en la realidad pura y dura, pues desde luego, como no colaborar, por ejemplo, este fin de semana, efectivamente, Ana, en las misas de este domingo todos los donativos van a Manos Unidas. Un llamamiento a que todos los donativos van a Manos Unidas, a la campaña de Manos Unidas, en las colectas de todas las misas, efectivamente, y eso ya es un llamamiento a que la gente se anime, a que la gente se haga voluntaria, aunque somos muchos voluntarios ya en Manos Unidas, somos más de 5.000 voluntarios, pero bueno, necesitamos gente en todos los ámbitos, sobre todo los jóvenes. A los jóvenes es un llamamiento, ya sé que están muy ocupados con los estudios y tal, pero que es importante que Manos Unidas esté presente en colegios, en universidades, en círculos juveniles y que la gente se conciencie de que hay mucho por hacer. Llevamos 60 años trabajando Manos Unidas en las campañas contra el hambre, ojalá esto se acabara muy pronto y ya desapareciéramos, pero por desgracia hay mucho trabajo por hacer, entonces yo hago un llamamiento a que todo el mundo que pueda y que tenga esa sensibilidad nos acompañe. Es importante. Ana, muchas gracias. Padre Manuel, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana y por habernos transmitido esta campaña del hambre de este año de Manos Unidas. Muchas gracias a vosotros por darnos voz aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues nosotros continuamos en encuentros y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se celebró el pasado domingo en la Catedral de Valencia la Jornada Mundial de la Vida Consagrada con una misa que presidió en la Seo Valentina el arzobispo de Valencia el cardenal Antonio Cañizares. En esta misa también se presentó al nuevo obispo auxiliar de Valencia don Vicente Juan Segura quien concelebró la Eucaristía junto con otros obispos. Todo esto nos lo cuenta nuestra compañera Marta Almela en la siguiente crónica. Miembros de Institutos de Vida Consagrada Institutos Seculares y Sociedades de Vida Apostólica llenaron la Catedral de Valencia en la celebración de la Jornada Mundial para la Vida Consagrada. El cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares presidió la Eucaristía en la que animó a los consagrados a ser medio privilegiado para la evangelización eficaz. Estáis en la vanguardia de la Iglesia y en el corazón del mundo. Os pido y deseo que viváis con radicalidad vuestra consagración al Señor. El mundo necesita un testimonio claro y valiente de la vida consagrada. Necesita ver hombres y mujeres jóvenes y adultos que siguen sin condiciones al Maestro que dedica toda su vida su afecto su energía su tiempo al Dios y Padre de todos entregándose a todos y por todos incluso hasta dar la sangre como ha acontecido estos días atrás en África con cuatro salencianos seminaristas. En la misa fue presentado a la diócesis el nuevo obispo auxiliar de Valencia Monseñor Vicente Juan Segura hasta ahora obispo de Ibiza. Bienvenido querido Vicente espero de Dios que esté en Valencia te recibe y acoge con los brazos abiertos de todo corazón con amor filial y te pide que lo conduzcas y guíes presentándole la luz que ilumina a todos los hombres Jesucristo ten la seguridad que te queremos pedimos y oramos por ti y tu ministerio. Monseñor Vicente Juan concelebró la Eucaristía junto a los obispos auxiliares de Valencia Monseñores Esteban Escudero Javier Salinas y Arturo Ross además del arzobispo electo de Toledo Francisco Cerro el obispo emérito de Lleida Juan Pidis y el cabildo de la catedral junto a decenas de sacerdotes. Al término de la misa tuvo lugar la adoración al Santísimo Sacramento en desagravio y reparación a la profanación de la capilla del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Toda la celebración estuvo acompañada por los cantos del coro del Estudiantado de los Domínicos en Valencia. Bien, pues terminamos así este programa de encuentros por esta semana les agradecemos su compañía en estos minutos y les emplazamos para la semana que viene con más noticias y más testimonios de la Iglesia de aquí de Valencia. Así es, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Twitter y en el canal de YouTube de Archivalencia en donde enseguida estará colgado este programa. Esto ha sido todo por hoy y los esperamos la próxima semana aquí en Encuentros.